¿Cómo es vivir en una casa verde y ecológica? La experiencia incluye huerta, invernadero propio, elaboración de alimentos y plantas relajantes en el baño. Helada noticias. Solo durante esta semana ya 4 mil pesos la noche se puede alquilar una casa en Londres, que cumple con todas las reglas ecológicas. Outsidein, de afuera hacia adentro, es la vivienda del barrio de Clerkenwell que cuenta con invernadero, jardines en los dormitorios, pisos de césped, sistemas de hidroponía, huerta en la cocina y carpas al estilo camping en el cuarto de los chicos. Una frondosa vegetación en la entrada le da la bienvenida a los huéspedes y les marca el camino de la experiencia que se vive puertas adentro. La onda verde arranca con jugos naturales y un recorrido por las instalaciones sustentables. Toda la paleta cromatia obedece al color del año, el Pantone 15-0343-Grenery, que acaba de anunciar la empresa internacional que provee sistemas de color, en alianza con el sitio de alquileres temporarios AIRBN. En la casa, un oasis urbano, el tratamiento de residuos cuenta con sistemas de reciclaje. El comedor está ubicado en el invernadero, donde los huéspedes pueden recolectar sus propias verduras y hierbas aromáticas, beber té verde producido en la casa, elegir plantas para crear sus propios terrarios y recoger hojas con las que elaborar papel pintado. La vajilla también es eco-friendly. También podrán elaborar ginebra en forma artesanal. El contacto con la naturaleza está reforzado en el cuarto de los chicos, cuyas puertas simulan tiendas de campaña. Y la bañadera está rodeada de plantas exóticas. Al finalizar la semana, las plantas serán donadas a los espacios públicos del municipio de Clerkenwell, en el corazón de Londres. Si te gustó el video y te gusta el canal suscríbete. Dale like que son gratis. Tu noticia día a día, Helada Noticias.